Aquí, entre cámaras, dialogando con nuestro jovenazo Víctor Hugo, mencionó algo que me gustaría agregarle a la cuestión de nomenclaturas. Sería hasta relativamente fácil conseguirlo, porque creo que más de cinco empresas estarían dispuestas a financiar la nomenclatura. ¿Y por qué no? Es que ese es el tema. ¿Quién le va a entrar? ¿Cuándo le van a entrar? El tema, sabes que lo comentamos con Víctor Hugo precisamente, el tema es de decisión. El tema es de decir, oigan, hay que hacer esto y para eso hay una cabeza. Y esa cabeza es la que tiene que decir, señores, vamos a hacer esto. Esto es lo que sigue. Entonces, yo creo que en la medida que la cabeza diga, oigan, yo necesito a ti, señor X, encargarte, que saques adelante el tema de la nomenclatura, esta persona la tendrá que sacar. Pero ese es el tema. Es un tema pendiente, muy importante. Yo diría, Jaime, impostergable. Y cada vez se hace más grave, porque la ciudad sigue creciendo. Correcto, correcto. Tenemos más de 200 asentamientos irregulares. Fíjate, fíjate. Confesado por la misma autoridad, que independientemente que la inmediata o mediata, en el tiempo hablo, solución que se le pueda dar a la regularización, porque no puedes atropellar a un conglomerado social. No tienes que encontrarle la solución. ¿Y cómo se van entrampando también las cosas? Entiendo yo a las autoridades. El éxito de Cancún, ahorita tenemos un problema en Acapulco. Toda esta masa de trabajadores especializados en el turismo, ¿a dónde van a ir? Me imagino que Cancún está en su mira, ¿no? Tú acabas de decir algo muy importante, Jaime. El tiempo. Mientras más pasa el tiempo, el problema se hace más complejo y va creciendo. Entonces, hay que agarrar al toro por los cuernos. Sí, señor. Y hay que hacer las cosas, nada más. Sí, señor. Y ahorita hay una campaña a ver quién es el candidato o la candidata del partido exitoso que ha mostrado Morena ser. El llamado circo político, así le llaman algunos expertos. Vamos a considerarlo así, ¿no? Independientemente de la oposición, ahorita tenemos una gobernadora y una presidente municipal del mismo partido, sin menoscabo de los otros partidos que van a hacer sus coaliciones y van a lanzar. Así es la democracia. Pero yo no oigo en la pre-campaña a nadie que mencione el tema nomenclatura. Bueno, no solo ese, sino todos los temas que ahorita vamos a señalar. No solo el tema nomenclatura, es que tienes mucha razón. Yo hacía esa pregunta el otro día al aire, en otro programa. Decía, a ver, ¿con qué méritos nos van a convencer los probables candidatos que votemos por ellos? ¿Cuál es su carta de presentación? ¿Dónde están los méritos, la relación de hechos que nos digan, bueno, el señor puede ser un buen candidato para suceder o para pasar a esta otra instancia? Es importante. Esos son los hechos, como decía, ¿no? Creo que Jesús decía, por sus hechos los conoceréis. Bueno, pues creo que es muy claro. Aplica en la política, por supuesto, ¿no? Aunque hay que hacerle honor a un candidato que tuvimos un hombre ya de edad, entrando a la... En la edad madura, ya está un poquito más allá. No recuerdo su... Max Vega Tato. Max Vega Tato. Qué bueno, gracias, Víctor. Hizo el intentona. Hizo el intento. Bueno, me imagino que le faltó recursos, porque él mandó a poner en varias colonias de aquí, de Cancún, la nomenclatura que tanta falta nos hacía. Yo conocí a Max, era mi amigo, y él, obviamente, él quería ser candidato, ¿no? Y nos dio una muestra, ahí sí, objetiva, clara, de que quería ser candidato y mandó a poner algunas, algunas, pocas, lamentablemente, nomenclaturas. Pero, pero vimos algo, vimos algo ya materializado, ¿no? Una idea de lo que él quería hacer. ¿Qué quiso hacer y qué hizo? Exacto. Me quiero... Por eso digo materializado. Quiero pensar, tu recurso económico, no hay ninguna publicidad, solamente tenía su nombre en la parte de abajo, que se le permitió. Ahí siguen algunas placas puestas por él. Que en paz descanse, buen Max, ¿no? Así es. Y la verdad, necesitamos más gente así. Es lo que digo, el tema es materializar las cosas. No, es decir, los discursos son importantes, sin duda, pero lo más importante es traducirlas en hechos concretos, en hechos que podamos ver los ciudadanos, ¿no? Y continuamos, si te parece, mi estimado. Por supuesto que sí. Pasamos de nomenclatura, que pudiéramos retomar y nos vamos al segundo punto. ¿Cuál tienes allá? El siguiente punto que platicamos es la modernización del transporte en Cancún y en Quintana Roo. Estamos muy a tiempo. También llevamos cierto retraso en este momento. El tema es cómo poder dejar atrás el tema político, porque algo que detiene estos avances es precisamente esos acuerdos que se dan bajo la mesa en la política. ¿No? Porque son acuerdos bajo la mesa finalmente, ¿no? Es darle, digamos, un poder excesivo a ciertos grupos, sobre todo que manejan el transporte, ¿no? Y esto, pues, está haciendo, digamos, está impidiendo la modernización del transporte. Y un ejemplo, perdón, que retome yo, es Mérida, es Yucatán. Oye, ese transporte que acaban de poner en Mérida, el Vaivén, y ahora viene otro, ¿eh? Ahora viene otro. No recuerdo ahorita cómo se llama el nombre, pero también viene uno todavía más moderno. Entonces, y yo no digo que en Yucatán no haya también concesiones políticas y situaciones de esa naturaleza. No, las hay, las hay en todas partes. Sin embargo, han sabido acotarlas, acotarlas. Y entonces, eso no les impide hacer que la ciudad avance, porque esa es la situación. Y están avanzando en transporte. Ese transporte moderno que ya tienen, seguramente no lo está haciendo solo el gobierno. Lo están haciendo, precisamente, en correlación con la iniciativa privada, seguramente. Pero lo están haciendo muy bien. Y entonces, sí es notable el avance. Y si aquí tenemos un gobierno también de color guinda, que es diferente, bueno, no significa nada, como decías tú muy atinadamente. Aquí el tema es ver cómo avanzamos. No es un tema de partidos, no, sino es un tema social para ver cómo podemos hacerle para ir avanzando en transportes.